Saludos, Dios les bendiga, les habla aquí nuevamente Cristian Vadillo en otro video más hoy sábado. Acabamos de ver la transmisión en vivo a través de YouTube del decimotercero aniversario del ahora pastor Eddie Rivera Candelita, en el cual estuvo predicando a dúo con otro pastor llamado Giovanni Villalongo. Bueno, este video va a ser un tipo de reacción, análisis a lo que pudimos observar en esa transmisión. No lo vimos completamente entero, pero vimos casi dos horas de lo que sucedió allí. Y definitivamente es lo mismo que llevamos hablando en los pasados meses, los pasados días, acerca de lo que está ocurriendo dentro de estos círculos religiosos de corte carismático y pentecostal. Frenesí a granel, total descontrol, no había una predicación bíblica, cristocéntrica de verdad, aunque se mencionó a Jesús en varias ocasiones, no hubo una sustancia bíblica, no hubo una predicación expositiva, versículo por versículo, un mensaje que fuera totalmente basado en la escritura. No lo hubo. Lo que sí abundó fue el emocionalismo desenfrenado, abundó el frenesí, la catarsis, los brincos, las sacudidas, la sugestión, la inducción, abundó mucho, glosolalia, muchas glosolalia, falsas lenguas, chamana, katu, tata, algo así, nuevas lenguas que se están inventando ahora. Vimos todo un espectáculo, gente que comenzó a revolcarse por el suelo, corriendo por allí, por la finca, y hubo un momento muy importante que estuvimos mencionando durante el live que hicimos a las 6 de la tarde sobre brujería y fetichismo en las iglesias, segunda parte. Quienes no hayan visto el video, les recomendamos que vean esa tertulia que hicimos hoy sábado, más temprano, sobre brujería y fetichismo en las iglesias, parte 2, donde ahí nos informaron de que Candelita en el final del culto iba a estar soltando tres palomas para provocar un avivamiento, para provocar libertad, para provocar que el Espíritu Santo bautizara con poder y fuego a las personas que estaban allí que todavía no lo habían recibido. Mencionamos en el live que ese iba a ser el momento climático, el clímax del culto. Y así mismo fue. Al final de la predicación, porque yo no sé, ahí no hubo ni predicación ni nada, pero al final del mensaje, él mandó a subir a otros pastores, otros líderes, en los cuales se encontraba, pude identificar a Michael Gabriel, este muchacho que imita a Héctor Pérez, que se encierra en el carro y comienza a gritar y a descontrolarse. Pues estaba él allí, estaban otros pastores, además de Villalongo, y tomaron las palomas, tomaron las palomas, los pastores, los evangelistas que estaban allí, preparando el momento para cuando soltaran esas palomas, llegar a la liberación. O sea, que las personas que pasaron al frente, que pasaron al prededor de unas 100 personas, Candelita contabilizó que habían 100 personas que están aquí al frente, que van a ser almas para Cristo, ese número de cosas ahí, pues iban a soltar las palomas, y antes de que soltaran las palomas, le profetizó a un muchacho, no sé si fue antes o después, pero subieron a un muchacho y le profetizaron que sería profeta de Dios. Dijo, tú no vas a ser solamente levita, tú vas a ser profeta, tú vas a ser profeta. Y se descontroló un frenecito tal, entonces soltaron las palomas, soltaron las palomas, y cuando soltaron las palomas, se formó un revolú. O sea, allí fue cuando se formó el revolú, Candelita pegó a gritar, empezó a pasar el micrófono a otros pastores que estaban allí, a un tal pastor Joel, Villalongo se descontroló, Michael Gabriel, todo el mundo comenzó a gritar desenfrenadamente. Candelita decía que él era, que él se estaba comparando con el apóstol Pedro, que no tenía instituto, o sea, para tratar de validar el que él no es apto para ser pastor, como enseña el apóstol Pablo en sus cartas, de que uno de los requisitos para que un anciano o una persona sea pastor de una congregación, es que sea apto para enseñar. O sea, que sea una persona que sepa trazar las escrituras, que tenga conocimiento de las escrituras, que sepa enseñar la palabra. Candelita no cumple con ese requisito, pero él trata de apelar al apóstol Pedro, a los apóstoles que eran pescadores, que no tenían conocimiento, aunque, al parecer, Candelita desconoce que los judíos, desde edades tempranas, les enseñan lo que es la Torá. O sea, que no eran totalmente analfabetos. Muchos de los apóstoles tenían cierto conocimiento de lo que es la fe, la fe judía, y no eran neófitos, no eran neófitos. Otra cosa es que Candelita también como que hizo un espectáculo diciendo que qué haría Jesús y comenzó a gritar, a llorar, que la pasión de él eran las almas, y comenzó a decir como que no estén pendientes las personas que señalan, a los ministros, a los evangelistas, a los pastores, que pongan sus ojos en Jesús, porque Jesús es el centro de todo. O sea, él se estaba tirando un tiro en el pie, porque ustedes saben, como yo, que Candelita nunca predica el evangelio de Jesús. Candelita nunca ha dado una predicación expositiva de lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Candelita nunca habla de Jesús, de lo que él hizo en la cruz, del significado, de lo que es la propiciación, la expiación. Él no habla nada de eso. Él constantemente en sus programas lo que hace es gritar, descontrolarse, alocarse. Eso es lo que él hace. Entonces, hoy estaba como que tratando de presentarse a sí mismo como cristocéntrico, pero en realidad eso es darse un tiro en el pie. Y cuando lo de las palomas, es que lo de las palomas fue algo impresionante. O sea, ver toda esa gente que estaba allí reunida, había mucha gente allí reunida. Yo estimo que había más de mil personas allí. Comenzaron a correr, a sacudirse. Supuestamente había liberación de demonios, personas que estaban supuestamente poseídas. Y los gritos, y el revolú. ¿Sabes? Esto es algo totalmente antibíblico, bro. Totalmente antibíblico. ¿Cómo es eso de que uno tiene que soltar tres palomas para provocar un avivamiento en Puerto Rico? ¿Cómo es eso de que yo tengo que soltar tres palomas para que el Espíritu Santo bautice con poder a la gente? ¿Dónde aparece eso en las Escrituras? En ninguna parte. O sea, son prácticas totalmente heréticas, totalmente antibíblicas, que son más relacionadas al fetichismo y a la brujería que estuvimos mencionando hoy temprano que estamos viendo en estos lugares. Hay un shamanismo, paganismo, brujería, espiritismo dentro de muchos círculos religiosos que han hecho un sincretismo con la religiosidad popular de los pueblos. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico la influencia de la santería, del espiritismo, del catolicismo romano. Ahora la vemos en el pentecostalismo. ¿Sabes? Y nosotros no estamos haciendo este ataque para condenar al pentecostalismo. Nosotros queremos que el pentecostalismo se vuelva a las Escrituras. Porque no están yéndose a las Escrituras. Todo este frenesí que yo vi allí hoy en YouTube, en vivo, o sea, ahí no hubo palabra de Dios. Ahí hubo personas con necesidad de Dios pero que no fueron alimentados por la palabra de Dios. No recibieron instrucción bíblica ahí. Ellos no recibieron iluminación del Espíritu Santo. Su entendimiento quedó sin fruto. O sea, el entendimiento de estas personas hoy quedó sin fruto porque todo lo que se estuvo hablando en ese programa, en esa transmisión, en ese evento fue carente de conocimiento de Dios. O sea, el apóstol Pablo nos menciona que tenemos que crecer en la exhortación, en la lectura y en el conocimiento de Dios. Que tenemos que ser llenos del conocimiento de Dios. Que tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. ahí no hubo conocimiento. Ahí hubo un desenfreno total. O sea, ahí hubo un emocionalismo extremo tipo concierto de Slipknot. Aquello parecía un concierto de rock, de heavy metal, de trash metal, de death metal, de esta gente, de Slipknot, de Cruddle of Field. Eso es lo que parecía aquello. O sea, de la batería, todo lo que da, la guitarra, gritando, como si fuera el vocalista de Slipknot. Tú sabes, ¿qué es eso? O sea, y ellos llaman a eso que es un avivamiento. Que eso es Pentecostés. Ellos llaman a eso Pentecostés. Porque escuché a Villalongo y los otros que estaban allí diciendo que ellos estaban provocando un segundo Pentecostés. Yo, ¿pero qué Pentecostés esta gente está hablando? O sea, eso no tiene nada que ver con Pentecostés. El Pentecostés es una festividad judía que se celebra 50 días después de la Pascua, el Shavuot. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estábamos viendo allí? Con ese frenesí, con esa histeria colectiva alocada que estaba allí. Nada que ver. ¿Sabes? Lo que sucedió en Hechos capítulo 2, la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés en el aposento alto, fue cuando el Espíritu Santo llenó aquel lugar y capacitó a los discípulos para que pudieran hablar en otros idiomas y menciona sobre 15, 18 idiomas que fueron hablados en aquel lugar en el aposento alto en el día de Pentecostés hace 2,000 años atrás, que era el cumplimiento de la promesa de que a través de Cristo y del Espíritu Santo serían bendecidas a las naciones de la tierra, expandiendo el mensaje de salvación en Cristo Jesús, el cumplimiento de la profecía de Joel, capítulo 2. ¿Sabes? Y esta gente dice que ellos tienen que provocar un segundo Pentecostés a la mala. Yo creo, es que, primero, el Pentecostés que sucedió en Hechos 2 todavía permanece porque esa fue la venida del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está con la iglesia para siempre. El sello del Espíritu Santo está con la iglesia para siempre. No se puede invalidar ese Pentecostés para provocar otro. Eso es absurdo. Eso es antibíblico. Eso es blasfemo. Porque tú decir que el Pentecostés en Hechos 2 ya no es suficiente y que hay que provocar un segundo Pentecostés, eso es invalidar el Pentecostés bíblico. Lo que sucedió en Hechos 2. Eso es algo inaudito, inaceptable, herético. O sea, quieren decir que ellos están presentando un Pentecostés que no es el Pentecostés bíblico, un Pentecostés lleno de frenesí, de descontrol, de falsas lenguas porque no son lenguas. El shamaná, catatú, catalabashenda, la basoa, eso no son lenguas. Eso es una falsificación del don de lenguas. Eso es glosolalia, gibberish, como le dicen en inglés. falsas manifestaciones. Candelita habló de que el toque del Espíritu, que la manifestación del Espíritu hace que las personas corren, salten, brinquen. no. ¿Dónde dice eso? Gálatas 5, 22, 23, no habla de brincos, saltos, ni de catarse, ni de trance, ni nada de esas cosas. Brincar y saltar no son manifestaciones del Espíritu Santo, ni mucho menos dones. Ni mucho menos dones. Esta gente, al parecer, cree que los brincos y los saltos son dones. ¿Qué es eso? O sea, de verdad, que yo veo estas cosas, me molesta, pero a la misma me da tristeza porque se ve que son muchas las personas que están en necesidad de Dios. Hay una necesidad espiritual bien grande. O sea, habían personas que se ve que sinceramente están buscando de Dios, que tienen hambre de Dios, pero están buscando en lugares equivocados. ¿Sabes? Están buscando conseguir la respuesta de Dios en Edi Rivera la carnalita en esta gente que estaba allí brincando y sacudiendose. La gente tiene que poner su mirada en Jesucristo, en Jesús, en la Biblia también. Jesús dijo escudriñar las Escrituras. Las Escrituras dan testimonio de Jesús. Tenemos que escuchar y aprender y entender el testimonio de Dios de que Él ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. Porque cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice Romano 5.8 cuando Dios demuestra su amor que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos pecadores. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que volvernos a Dios y volverse a Dios no es ir a un culto, brincar, sacudirse, descontrolarse, llorar, gritar. Eso no es volverse a Dios. Esas son emociones, frenesí, momentáneos. No es una convicción genuina del Espíritu Santo. La convicción genuina del Espíritu Santo es permanente. La obra del Espíritu Santo, la obra regeneradora del Espíritu Santo hace que una persona pueda comprender la verdad de Cristo, que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, de que viva una vida en santidad, separado para Dios, buscando crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios y todo lo que haga sea para la gloria de Dios, no para la gloria propia. Esta gente ama la gloria propia. Quieren ser vistos como los grandes hombres de Dios. A candelitar las promos le llaman el guerrero de Jehová y yo pero como que el guerrero de Jehová que es eso le llamaban evangelista y nunca predica el evangelio ahora se hace llamar el pastor pero que es lo que él va a enseñar cuando usted escucha a los discipulados ahí carece palabra ahí no hay palabra en lo que hay es brincos saltos y gritos más nada entonces comenzó a decir a la gente mire coge la mano y que tiene una espada noche de guerra noche de guerra que es eso de verdad que es triste lo que está pasando y la gente sigue engañada sigue engañada y piensan que eso es el bautismo con el Espíritu Santo yo creo que el bautismo con el Espíritu Santo tiene que ver con la salvación tiene que ver con el nuevo nacimiento tiene que ver con una vida transformada que antes vivía en pecado alejado de Dios y ahora está en Cristo eso es el bautismo con el Espíritu Santo no es brincar y sacudirse o sea de verdad que yo no entiendo la gente necesita volver a ser evangelizada la gente necesita ser evangelizada la gente necesita ser discipulada en la palabra de Dios en la escritura en el evangelio lo que es el evangelio porque no hay una comprensión clara no hay un entendimiento claro de lo que es el evangelio la gente no sabe lo que es lo que es Dios no saben quien es Dios no saben quien es Cristo no saben quien es el Espíritu Santo o sea porque ya han distorsionado la imagen de Dios ya han distorsionado la imagen del Padre la imagen del Hijo y del Espíritu Santo han creado otro Dios un Dios que todo es frenesí descontrol que produce en la gente descontroles o sea eso de soltar palomas eso de estar con aceite ungido haciendo disqueactos proféticos ¿actos proféticos de qué? o sea no estamos en el Antiguo Testamento estamos en el Nuevo Pacto en el Nuevo Testamento en el Pacto de la Gracia del Espíritu Santo de Cristo o sea y esta gente se creen profetas mire profetizándole que va a ser profeta aquel muchacho le está mintiendo lo está engañando porque el tiempo de los profetas ya pasó la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista dijo Jesús en Lucas 16-16 ya no hay profetas el profeta último y definitivo fue Jesucristo Hebreo 1-1-2 lo deja claro que en otro tiempo Dios habló a los pueblos por los profetas en este último tiempo nos habló a través del Hijo en quien constituyó el heredero de todos Él es el profeta definitivo dice la Escritura puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe pero la gente pone su mirada en líderes pone su mirada en supuestos evangelistas en supuestos profetas en falsos maestros y falsos profetas o sea hay un engaño terrible hay un gran engaño y tenemos que ejercer discernimiento tenemos que pedirle a Dios discernimiento el discernimiento bíblico y el discernimiento de espíritus pedirle a Dios discernimiento ya sea por la palabra o por el don de discernimiento de espíritus porque de verdad la iglesia está sin discernimiento la iglesia está sin entendimiento o sea el pueblo está pereciendo está siendo engañado por falsos profetas falsos maestros que se presentan como ministros de Dios como hombres de Cristo y no tienen nada que ver con Cristo por eso es que dice primera de Juan capítulo 4 versículo 1 amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo pero la gente hoy en día quiere creer todo lo que ven todo lo que ven amén gloria a Dios sienta a Dios y así los engañan porque no ejercen discernimiento no aplican el discernimiento bíblico y son engañados y tenemos que pedirle a Dios para que la iglesia tenga discernimiento para que la gente vuelva a las escrituras para que el pueblo de Dios vuelva al evangelio de Cristo porque en el evangelio es que está la salvación en Cristo Jesús Cristo es el evangelio la buena nueva de salvación a todo aquel que cree en Jesús sin nada sin nada más perdón esto ha sido todo por este video Dios les bendiga Dios les guarde y nos vemos mañana es domingo a las 6 de la tarde donde vamos a estar hablando sobre la seducción de la energía sin más me despido y nos vemos pronto y nos vemos pronto y nos vemos pronto y nos vemos pronto